Bueno y por otro lado, la Organización de Naciones Unidas espera que Guatemala impulse un plan sostenible para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La Organización de Naciones Unidas realizó un taller de formación e incidencia para periodistas a nivel nacional, donde dieron a conocer los compromisos adquiridos por Guatemala en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Este taller es parte de un proceso de sensibilización que hemos empezado después de la adopción de la Agenda 2030 en Nueva York, en septiembre de este año, durante la Asamblea General, donde todos los jefes de Estado tomaron el compromiso de implementar esta agenda. Entonces hoy empezamos la socialización con una comunidad de socios muy importante, que son los medios de comunicación. Algunos de los objetivos que hemos oído hoy de interés han sido sobre la erradicación de la pobreza, sobre la educación, sobre el impacto del cambio climático y también sobre las alianzas. Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible adquiridos se encuentran la educación de calidad, igualdad de género, salud y bienestar. David de León, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED, indicó que como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, esta institución trabaja en la reducción de pobreza y prevención de desastres en Guatemala. Bueno, en el caso de CONRED y en el caso de Guatemala, que ha sido signataria también de todo esto, tiene que dar cumplimiento a estos objetivos de desarrollo. Recordemos anteriormente eran los objetivos de desarrollo del milenio, eso cambió a partir de este año y son 15 años más que se han previsto hasta el 2030 con diferentes metas, por ejemplo, reducción de pobreza, reducción de los efectos que los fenómenos naturales pueden realizar, ver todo el tema del cambio climático, en fin, es una serie de componentes, que son 17 en total, esos objetivos que lo que se busca es tener un mejor país, en el caso de Guatemala, un mejor planeta, en donde se tengan todo ese tipo de objetivos. Se ha trazado a lo largo de 15 años y Guatemala también deberá dar cumplimiento y deberá dar una respuesta sobre cuál ha sido el avance que ha logrado. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.